Damos por iniciado este segundo encuentro del ciclo de conversaciones sobre historia de la educación argentina. Este ciclo de conversaciones, que como ya presentamos y comentamos en otra oportunidad, se organiza desde la Biblioteca Nacional de Maestras y de Maestros, junto con la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, la SAE. Y en esta oportunidad hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Teresa Artieda, presentando justamente su libro La Alteridad Indígena en los libros de lectura argentina, desde el año 1885 a 1940. Una obra en la que se aborda narrativas e imágenes acerca de los pueblos originarios indígenas a partir de la consulta de cerca de 100 libros de lectura, de lecturas escolares, elaborados por maestras y maestros normales. Además, también tenemos la oportunidad y va a estar acompañada por el músico y poeta Leco Zamora. Así que nos espera una hermosa charla, un hermoso conversatorio, que espero que lo puedan disfrutar. Sin lugar a dudas, cuando pensamos este ciclo de conversaciones y en línea con las políticas de este Ministerio de Educación de la Nación, y en consonancia con la misión y la visión de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, de poder preservar, no solamente poner en valor el patrimonio histórico educativo, sino también poder revisitar determinados temas, temáticas. Y este, sin lugar a dudas, la agenda nos marca que sigue teniendo todavía mucha presencia, mucha actualidad. Y sin lugar a dudas, creemos que esta conversación, esta charla, nos va a servir para seguir aprendiendo, seguir repensándonos y seguir revisitando este tema tan importante. Para comenzar el encuentro, tenemos también la suerte y la compañía. Y le paso la palabra ya a Adriana Cerrudo, quien es la Coordinadora Nacional de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación. Hola Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la introducción y las palabras, Fernando. Muchas gracias también a la Biblioteca Nacional por esta serie de encuentros que siempre, digamos, nos nutren y, digamos, nos presentan nuevas cuestiones para mirar, para saber acerca de los distintos conocimientos que están, digamos, vigentes en la historia de la educación de nuestro país. Dicho esto, digamos, para mí es un honor estar, digamos, en esta presentación prácticamente, digamos, o básicamente porque conozco el trabajo de Teresa Artieda, para quienes trabajamos la cuestión de la educación indígena, el trabajo concienzudo de hace muchísimos años realizado por Teresa en torno a la historia de la educación y la relación con los pueblos indígenas es central y fundamental. Siempre, digamos, quienes investigamos estas cuestiones, no solamente en la región del Chaco, sino en la Argentina en general, hacemos, digamos, mucha mención a los trabajos de Teresa, porque tiene un recorrido muy, muy importante y muy interesante acerca de, justamente, el desarrollo de esta cuestión en nuestro país, que siempre ha sido, como ella también, digamos, relata en todos sus trabajos, un tema bastante relegado en la historia de la educación. Entonces, es doblemente la celebración de este momento y de esta instancia de compartida para docentes, para el público en general, que está mirando, digamos, esta transmisión. En particular, digamos, no he tenido ocasión de mirar este último trabajo que justamente Teresa va a estar presentando, pero que me parece que también es fundamental para entender precisamente la cuestión que ella menciona en el título, la cuestión de la alteridad indígena en los libros de lectura argentina. Mucho se ha trabajado en relación a los materiales de lectura, en los últimos años, sobre todo, de la historia de la educación, pero la mirada acerca de cómo se construye, cómo se ha construido esta mirada de lo indígena en la educación escolar, siempre es un tema bastante minorizado, podríamos decir, no por eso menos importante, como claramente nos va a demostrar Teresa. Digamos, en esta mirada particular, digamos, se condensan las distintas voces que están presentes precisamente en esos libros escolares, ¿no? Ella toma también un periodo, por lo que pude ver, digamos, en las reseñas a las que tuve acceso, que es sumamente importante, que es el periodo precisamente de conformación del Estado Nacional, donde claramente, digamos, estaban de alguna manera diseñando los sentidos acerca de la población indígena en nuestro país, que es el primer momento, digamos, de la conformación de nuestro Estado Nacional. Así que, digamos, vamos a escuchar con muchísima atención todo lo que Teresa nos va a compartir en este día. Más allá, digamos, de lo puntual del trabajo de Teresa, quisiera tomarme, digamos, estos minutos también para destacar que, en relación a las acciones, como bien mencionaba Fernando, de la modalidad de educación intercultural bilingüe, sigue siendo un tema pendiente y un tema de revisión la cuestión de cómo, digamos, se piensa y cómo se, digamos, ilustra la presencia indígena en los distintos materiales educativos que aún, digamos, se elaboran en nuestro país. Tenemos muchos ejemplos acerca de cómo, digamos, seguimos fosilizando la presencia indígena en, digamos, los distintos materiales que, por ejemplo, las editoriales producen. Y esto también, digamos, tiene que ver con los reclamos que hacen los pueblos indígenas. Y ahí Leco tiene también una mirada y una perspectiva acerca de de esto, porque en general siempre se los muestra como anclados en el pasado, digamos, siempre se habla de lo que hablan, vivían, estaban y nunca, digamos, o muy poco se hace mención a su presencia actual y su presencia continua en todo el desarrollo de nuestra historia. Así que, bienvenida a Teresa, digamos, a este espacio. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento siempre con quienes estamos, digamos, ahí investigando estas cuestiones. Muchísimas gracias a Leco por estar también del otro lado. Creo que nos vamos a nutrir mucho también de todo lo que Leco tiene para compartir, porque es un filósofo y un conocedor de su propia cultura y también, digamos, en esto que en la modalidad nos empeñamos precisamente por construir este diálogo intercultural y este diálogo de conocimientos. Así que, muchísimas gracias por la invitación y los dejo entonces con lo que queda de la agenda de hoy. Muchísimas gracias Adriana Cerrudo. Ella, como dijimos, es coordinadora nacional de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación y ahora estamos en el marco de este segundo encuentro de conversaciones sobre la historia de la educación argentina, organizado tanto por la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestras y Maestros como por la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Por lo tanto, voy a pasar la palabra a Ana Diaman, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Como siempre, un gustazo poder encontrarnos, participar de estas actividades y sobre todo contar con la confianza del Ministerio, de la Subsecretaría y de la Biblioteca para poder coparticipar con nuestras propuestas y, bueno, y construir juntos. Y en el construir juntos, me parece que el juntos y el otro y la alteridad nos hacen jugar fuerte, nos invitan a jugar fuerte. Cuando digo nos invitan a jugar fuerte, digo nos invitan a jugar entre nosotros y con la mirada del otro y puesta en el otro. Yo, particularmente, para mí este encuentro tiene un plus y me voy a permitir una autorreferencia, estoy presentando a una historiadora de la educación, estoy presentando a una batalladora por estas causas, pero estoy presentando a mi amiga, a mi amiga de más de 40 años, entonces tiene una emoción particular a mi amiga y a mi maestra, y ella sabe que para estos temas es mi maestra. Y el plus que también tiene esto es tenerlo tan cerca al eco. Conocí al eco a través de Teresa, de sus formas de pensar, de sus formas de expresarse, y ahora tenerlo tan cerca y poder disfrutarlo en comunidad, me parece disfrutarlos a ambos, a Tere y al eco, me parece que es un lujo para estos tiempos. Y en esta idea de disfrutarnos y de jugar, me parece que vale la pena rescatar algo que hoy me daba vuelta toda la tarde y decía, ¿cómo se llama este juego que estamos jugando? Y me gustó pensarlo en términos de alojar y alojarnos. Nos aloja la biblioteca, alojamos a los libros, nos aloja el eco con su sabiduría, lo alojamos al eco desde nuestra expectativa, alojamos a Tere, alojamos a Flor, me gustó esta idea de alojar y alojarnos, me gustó también la idea de pensar en clave de memoria, y me voy a permitir hacer dos referencias. Hace muy poquito rato nos enteramos de la pérdida de un pensador, que me parece que tenemos que dejarle un lugar en este juego de memoria, me refiero a Horacio González, pero también quisiera dejarle un lugar a Juan Forn, otra personalidad y otra persona que nos ayudó a pensar el mundo, la actualidad, la historia, así que jugar a alojarnos, jugar a recordar, jugar a reivindicar y hacerlo desde lo lúdico, que juego, pero desde lo ético, lo estético, lo político, lo histórico, y sobre todo desde la generosidad, la generosidad con la que nos alojan y la generosidad con que seguramente se van a disponer tanto Tere como el eco para que disfrutemos de esta tarde. El saludo de toda la comisión directiva de la SAE, de la cual Tere también es miembro, el saludo de los socios de la SAE y el agradecimiento por alojarnos y el gusto de sentirnos bien alojados. Gracias, Flor. Muchísimas gracias. Ana Diaman, repito, presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Bueno, a continuación voy a presentar a Teresa Laura Arquieda. Voy a hacer una síntesis de su currículum para pasar, obviamente, que es muy extenso, para pasar directamente ya a poder disfrutarla y poder escucharla. Teresa es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, por la UNED, es profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Teresa, además, dirige el doctorado en Educación con sede en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, facultad donde, además, es profesora e investigadora. Ella, además, es historiadora de la educación e integra la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, de la cual es socia fundadora y miembro de su comisión directiva en varios periodos, como también antes mencionó alguien. Puntualmente, Teresa, por eso está en esta calidad de autora de esta publicación y de otras varias sobre esta especialidad. Ella investiga específicamente sobre historia de educación entre pueblos indígenas y la educación bilingüe intercultural. No robo más tiempo. Teresa, un placer tenerte acá, que estés presente y pasamos a escucharte y disfrutarte. Buenas tardes. Saludando a Leco, saludando a los amigos indígenas del lado huichí que andarán por allá. También tenemos, es probable, del lado huichí que andarán por allá, la, a los amigos huichí que esta mañana estuve preguntando, trabajando con Leco, trabajando con David Persía, un saludo en las lenguas que tenemos que aprender, ¿no? En fin, lo primero es agradecer. Creo que, nada, ha sido muy emotivo desde el principio esto, viene siéndolo. Pero agradezco a Adriana esa presentación tan cálida que no esperaba, Adriana, la verdad. Y lo primero, decir que hago esta presentación en memoria de Juan Chico. Juan, que acaba de fallecer en resistencia, resistiendo y creando incansable, víctima del COVID-19 con solo 45 años, así como Horacio González, que también acaba de dejarnos de estos lugares con un poquito más de años, no más. Sobre Juan Chico, esta Biblioteca Nacional ha tenido la amorosidad de compartir una semblanza escrita al calor del dolor. Gracias. También lo hago en memoria de José Florentín Lagos, joven Juan, víctima de homicidio por el que están siendo investigados hoy, policías del Chaco, y tío de Oscar Lagos, estudiante, becario del programa Pueblos Indígenas de nuestra Universidad del Nordeste. En estas pocas escenas del presente pienso que se condensan demasiada historia y demasiado sufrimiento, pero también se condensan otras posiciones. Juan fue atendido en el Hospital Modular de Resistencia con la misma dedicación que todas las demás personas contagiadas. Oscar, el sobrino de Josué, es uno de los indígenas que comenzó la universidad por una decidida política de cumplir con las leyes nacionales y convenios internacionales que obligan a los estados y a sus instituciones a comprometerse en el ejercicio de los derechos indígenas. Así que, pervivencia y cambios, coexistiendo, como las y los y les historiadores sabemos muy bien, tanto estas pervivencias y cambios desde las políticas de Estado como desde las estrategias políticas de los mismos pueblos indígenas. Pero esto, las estrategias políticas de los pueblos indígenas, es otro tema, no nos convoca aquí, lo dejamos simplemente dicho. Lo segundo, agradecer a esta Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros por la organización de la actividad, por la invitación y por el también amoroso y profesional cuidado puesto en ello. Nombro a Fernando López, su directora, Florencia Absat y a Luz Coronel, a la vez a la SAE, el agradecimiento, un lugar donde me reconozco desde su fundación, con los queridos Rubén Cucuz, Edgardo Zana y Adriana Puygros, hoy con la presidencia de Ana Diaman, que ya dijo lo que dijo y prefiero no repetirlo para que no se me siga haciendo un nudo en la garganta. Gracias, gracias también a Glenda Miral, que es la secretaria actual de la SAE, ¿no? Gracias a toda la comisión directiva. Incluyo en este agradecimiento a quienes me dirigieran la tesis con celo profesional y con solidaridad, Gabriela Ossenbach-Sauter y Miguel Somoza Rodríguez, tesis de la cual sale luego este libro, y a Ángel Díaz de Rada, catedrático de la UNED, que con mucha insistencia alentó la publicación de este libro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, organismo que aprobó el texto. Y vuelvo a la biblioteca, a esta biblioteca. ¿Por qué esta actividad en particular en su espacio? Porque habría sido imposible prácticamente, o una tarea lograda luego de esfuerzo de rastreo costosísimo, sin contar con el acervo de fuentes que nos ofrece esta biblioteca a quienes investigamos. Largas jornadas, evoco, consultando en sus hermosos escritorios, con la ayuda constante de quienes trabajan en ella. Recuerdo en particular a Ani, cuando también ella era parte del plantel, ¿no? Y la inestimable digitalización que nos permite bajar lo que necesitamos en nuestras propias computadoras. Y si no están digitalizados, el servicio de digitalización que incluso fue cuando lo solicité de la calidad que demandaba la editorial. Repito, para que quede claro, sin esta biblioteca y el servicio que hace tiempo viene dando, aún en momentos de tristeza y oscuridad, como fueron los del macrismo, y ustedes me disculparán la referencia, pero la considero necesaria, mucha de la investigación que se realiza en Historia de la Educación no tendría lugar. Y evoco el haber estado en ese lugar precioso, también en varias oportunidades con Leco, con Leco Zamora, que me ayudó en la digitalización de algunas lecturas, de algunas imágenes, como me ayudó puntualmente en la detallada descripción con ojos que los nuestros no podrían ver. Los detalles que él vio y me permitió entender. También por eso, fuertemente por eso, Leco es parte de este texto, Leco es parte de este momento que nos cobija, ¿no, Ani? Tan bonito dicho por vos. Esta biblioteca, junto con material conseguido en otras búsquedas, me permitió la consulta acerca de 100 libros, como adelantaron, pero este número no tenía que ver con una preocupación por conseguir una muestra cuantitativamente representativa, sino por el afán que fue hipótesis respecto a dos cuestiones. Una, que a vida cuenta de la polifonía de discursos sobre los indígenas, en el largo periodo en estudio, 1885-1940, me negaba a pensar que en esos libros escolares el discurso fuera monocorde, que no registrara los cambios epocales, al mismo tiempo que sabía yo que el magisterio normal, ni en un mismo periodo de tiempo, ni a lo largo de esas décadas, era uniforme en sus posiciones. Alentada, por caso, por Pierre Bourdieu, pero por Adriana Puigrosa acá, y por mis propias investigaciones sobre el normalismo en Argentina, no podía ser que no hubiera discursos disruptivos. Así que empeñada estaba en tirar del hilo de ideas distintas a las sabidas. Algo así como encontrar las hebras dispersas de un discurso interrumpido o inconcluso. Algo parecido a ello, dice Bourdieu. Es decir, encontrar las evidencias de que, frente a las diferentes posibilidades ofrecidas por la literatura, la historia, la plástica, la ciencia contemporánea a la producción de esos libros, los y las autoras de tales textos, echarían mano de distintas opciones, no de una única, para compaginar imágenes e historias, para construir su propio pensamiento. No fue fácil la búsqueda. La cantidad de imágenes negativas se me imponía, pero no me di por vencida, y confirmé mis hipótesis. Las dos, la polifonía y la disrupción. Ya vuelvo sobre ello. Pero es preciso decir que, conforme me adentraba en esos libros, en esas fuentes, de alguna manera lo que hacía era dialogar con sus autoras y autores. Empecé a imaginármelos. Porque fueron colegas nuestras y nuestros, muchos y muchas de ellos, en especial ellas. Y cito a Cristina Linares, investigadora y docente, compañera de nuestra Universidad Nacional de Luján, y de la SAE, que decía, el autor típico del libro escolar moderno fue el maestro normal, y la maestra, agregó. También lo fueron integrantes de la jerarquía del sistema escolar, inspectores vocales del Consejo Nacional de Educación. Y esto fue así, desde finales del siglo XIX, hasta los años 40, cuando menos, ese tiempo que trabajé. ¿Y por qué trabajé este tiempo? Las condiciones de producción son inherentes al texto. Lo explican. Los textos escolares estos, no son sino piezas de un orden mayor, político, económico, cultural, científico. La cuestión es comprenderlos en sí mismos, pero no en un análisis como si ellos fueran islas. Al contrario, porque no lo son decididamente. ¿A qué proyectos políticos estatales refieren? ¿A qué órdenes económicos? ¿A qué relatos militares? ¿A cuáles de las exploraciones durante e inmediatamente después de las invasiones militares al sur y al norte? ¿A qué obras de la plástica, del arte en general, de la literatura, de la música? ¿A qué versiones de la historia? ¿A cuál relato científico? Es una de las cuestiones nodales que fui indagando y quizá es uno de los aportes de este libro. Desmontar las capas y los restos de lo que están hechas las lecturas sobre los indígenas. ¿Cuáles son las fuentes de las fuentes? A la manera de la arqueología, a la manera del trabajo histórico, claramente. Son piezas estos libros de un registro contemporáneo, así es, pero también lo son de un relato que hunde sus raíces en la larga duración, de siglos. Desde las imágenes de Colón, en su diario de viaje de los primeros días 11 y 12 de octubre y sucesivos, son esas las que serán reproducidas reiteradamente en los libros de lectura de la primaria desde fines del XIX. Las descripciones físicas, como si de caballos se tratara sobre los que describimos y admiramos sus crines largas y oscuras, o bien su marcada musculatura. Los famosos espejitos de colores a cambio de oro, la imponente naturaleza, en fin, tanto como, cito a Colón, pero cito también esas lecturas, no tienen lengua, y yo llevaré a vuestras altezas algunos de ellos para que aprendan a hablar, los encontramos en esas hojas ya color sepia cuando las escrutamos y las comparamos con aquellas crónicas, no siempre mencionadas como fuente de esas lecturas. Larga estela de Jocolón, dicen estudiosos y estudiosas, pero que no quedaron inertes, sostengo, en esas hojas, o no quedaron vivas solo en el tiempo de esa lectura escolar, sino que siguen siendo residuos culturales activos, tomo aquí prestada una idea de Raymond Williams, residuos de nuestras categorías de interpretar, sentir y actuar, hoy, de enseñar y de aprender. Ese discurso mitificador de Colón fue introducido en esos libros y en las escuelas 400 años después de su elaboración, de manera fragmentaria, como si los mismos autores y autoras lo hubieran escrito, sostenido y leído a lo largo de décadas durante el 20, reforzó su cualidad de verdad y su potencia performativa. Pero nada dice esas lecturas de que ese acto de llevo a algunos de ellos a vuestras altezas para que aprendan a hablar, es el primer acto que se conozca de secuestros de nativos a manos de europeos, nada dicen, porque el descubrimiento en esa versión, en esas versiones escolares de la historia, es una cosa, y la violencia, dice, que vino después, será, permítanme la ironía. Algo similar ocurre con la imagen de la falda y el tocado de plumas, íconos amerindios, que se encuentran hasta el cansancio en esos libros, y también en los actos escolares, aunque se van diluyendo, creo yo. Hay un investigador, Mason, que encontró que esta vestimenta apareció por primera vez en un grabado de 1505, incorporado dentro de una carta de Américo Vespucio, a raíz de uno de sus viajes a este continente. Pero, sin embargo, otro investigador dirá que no se tiene registro del uso de esas faldas de plumas, y de paso, dice ese investigador, un antropólogo, irónicamente, pues habría sido muy molesto usar esa falda de plumas, porque lastimaría los cañones de las plumas en la cintura, seguramente que sí, pero nadie se había puesto a pensar algo tan de sentido común. ¿Por qué trabajo ese periodo? Algo adelantó Adriana, ¿verdad? Parte de ese periodo es el tiempo de constitución del Estado Nacional, parte de ese periodo, el principio del periodo estudiado, es el momento de invasión de los territorios indígenas por parte del Estado Nacional, proceso que tiene lugar como parte de la conformación de ese Estado Nacional. de manera que, en el mismo momento en que empezaban a escribirse esos libros para la escuela primaria, y dentro de ellos la invención escolar del indígena, está ocurriendo, y por tanto una operación simbólica de dominación, está ocurriendo una concretísima operación militar de invasión. Está ocurriendo, dirá Daniel Feierstein, en uno de sus bien interesantes libros, el genocidio constituyente del Estado Argentino con los pueblos indígenas al sur y al norte, en ese mismo momento que se escriben esos libros. Pero en ese mismo momento, en ese periodo, y ahora hasta el 1940, también se está constituyendo, perdón, la generación del libro de lectura moderno en Argentina, es algo que también nos descubrió Cristina Linares, que lo estudió arduamente, y para 1940, los rasgos fundamentales del libro de lectura moderno ya van a estar consolidados. Esta es otra razón de tomar ese periodo, ¿verdad? y tomando a, es por supuesto, el momento de organización y consolidación del sistema de instrucción pública, ¿verdad? Y al mismo tiempo, y digo ahora tomando a otra compañera, que tanto nos colaboró en la historia de la educación, y no solo, como fue Cecilia Braslowski, es el momento de constitución de lo que ella llama matrices de aprendizaje en los libros de lectura de la escuela primaria argentina. Matrices de aprendizaje, y la cito capaz que textual, no sé, pero medio que de memoria, matrices de aprendizaje que conformadas en esos periodos persisten, aún redefinidas, aún redefinidas, decía Cecilia, siguen estando allí, décadas después. Vuelvo a las condiciones de producción, y a esto de haberme puesto a buscar las fuentes de las fuentes, es decir, con qué fuentes esas colegas, esos colegas, maestros, maestras, produjeron esos libros. Y al mismo tiempo, vuelvo sobre lo que enuncié, la polifonía y lo disruptivo, la polifonía de voces, perdón, y lo disruptivo. Ejemplos. Entre 1901, y ahora sí, Flor, si podés empezar a compartir el Power, estaría bueno. Entre 1901 y 1927, la que sigue, Elina González Hacha, ahí quedamos, Elina González Hacha, publicó y Sondú, lecturas variadas para escuelas comunes. Repito, entre 1901 y 1927, es el registro que tenemos, no digo, y ahí se terminó la reedición del libro. Compilando escritos suyos y de otros autores. En una lectura, sobre la resistencia de los calchaquí a los conquistadores, lectura, en 1901, gobernaba Julio Arroca. Todavía no estaba la imagen a la que voy a aludir, pero estaba Arroca, y estaba la lectura sobre los, sobre esta resistencia. Entonces digo, resistencia de largo aliento, la calchaquí, que le costó mucho a los conquistadores, pero más le costó a aquel pueblo. Encontramos esta imagen, la que tenemos a la izquierda, ¿no? Es un grupo escultórico que se llama Cautiva, y dice, más abajo, no se ha de poder leer, pero no importa, grupo de cautivos tehuelches, en otra de las ediciones dice Cautivos Araucanos, pero es la misma imagen. Y me puse a la derecha, ven ustedes que esta edición es de 1916, a la izquierda, edición de 1916, de Felisa La Tallada, Hogar y Patria, libro de lectura para grados elementales y superiores, Felisa, perdón, Felisa La Tallada, va a escoger otra imagen. Vamos a Elina, de la que casi que me la imaginé, charlando conmigo tantas veces acá en casa. Elina estaba casada con Luis Correa Morales, escultor modernista del primer grupo de escultores modernistas que realizó la primera escultura que se conoce de acuerdo con mis indagaciones de corte indigenista, es decir, una mujer y sus niños capturados durante las campañas militares al sur. La escultura significó una ruptura en la representación artística de Argentina que hasta el momento mostraba solo a las prisioneras blancas de los indígenas. Mientras tanto, y ahora sigo a la derecha, Felisa había escogido un cuadro de Ángel de la Valle, La Vuelta del Malón, de 1892, lienzo que alimentó el imaginario nacional respecto del peligro de las hordas indígenas. Esta fue una obra reproducida en otros libros de lectura, pero no encontramos lo mismo respecto de la escultura de Luis Correa Morales. fue uno de los, no sé si de los primeros, pero de los hallazgos más significativos que me corroboró la hipótesis de no puede ser que estuvieran en los libros expresando el mismo pensamiento. cuando la diversidad, no digo antagonismo, pero la diversidad, habíamos dado cuenta que existía en otros campos de lo educativo, en otros temas, en otros asuntos. La literatura también colaboró en el hallazgo y la interpretación de otras piezas, y ahí vamos a la siguiente filmina, como también otras ediciones y las mismas del libro de Lina González Hacha, a la izquierda, acá no hay imagen, en lo que yo coloqué en la filmina, sí los hay en el libro, pero bueno, en este libro de Lina, un fragmento del poema épico de Eduardo Holmberg, titulado el poema Lin Kalel, el poema ambientado en una época en la que los pueblos indígenas del sur eran aún soberanos en su territorio, aunque ya en disputa con las sociedades criollas. Lin Kalel es una obra que reproduce distintos momentos de un parlamento indígena donde se despliegan voces indígenas y blancas, se exponen los conflictos, los sufrimientos indígenas, las empalaciones, entre otras, perdón, Leco, perdón los compañeros y compañeras que me estén escuchando, pero es parte del poema, no del poema, quiero decir, el poema lo reproduce, y Lina ha leído ese texto, digo los sufrimientos indígenas en manos de los blancos, y en ese poema se augura el mestizaje, no para la desaparición indígena, sino para que de la unión seamos mejores. Y a la derecha, 1931, una de un libro de Adelina, Mende Funes de Millán, Río Nativo, en una de las ediciones de este libro, lo que tenemos es la danza de la flecha, escultura de otro artista, Luis Perlotti, es el símbolo de la raza vencida, dirá Adelina, en el texto del anverso de la imagen, a lo largo del libro de Adelina, se transmite la idea de un pasado indígena ya superado, y herido mortalmente por la flecha de la civilización. Elina González Hacha, de Correa Morales, expresa una versión del indigenismo, en la cual la idea es la búsqueda de las raíces vivas de los pueblos indígenas, y cómo esas raíces enriquecen la cultura de todos, la historia de todos, mientras la de Adelina es una versión de un indigenismo que se lamenta de un pasado que ya no está. Al mismo tiempo, Adelina dirá en ese mismo libro de lectura que los indígenas del noroeste, ahí para 1931, aprenden a leer en destacamentos militares del norte con el Nene, libro de Andrés Ferreira, cumpliendo, imaginamos, con lo prescripto por la Ley de Educación Común, 1420 de 1884. Si vamos a la otra, por favor. Interesante, resultó en nuestra búsqueda el libro Destino, de José Luis Aubín. Acá aparece un hombre, pero el tema de la mujer es muy interesante en relación con otra cuestión que si hay tiempo les pondré y si no, bueno, queda. Digo, José Luis Aubín, inspector escolar, que expresó una de las posiciones en debate, su libro, y él, en el arco político de principios del 20, ¿no? Y en realidad de antes, de principios del 20, como fue la ciudadanización del indígena por negación de la propia identidad. Este libro Destino, él tiene varios, es una novela pedagógica, en tanto sigue la historia de un conjunto de personas, cuatro adolescentes, todos han terminado la escuela primaria y están definiendo su destino. Entre ellos, uno que me va llamando la atención hasta que me leo todo el libro, Felipe, que se debe la pehuenche, lo cito a José Aubín, el pampita benévolo, condescendiente y servicial como de costumbre, pero cada vez más serio y meditabundo y en cuya bella mirada parece reflejarse el destino de su raza. La nostálgica memoria de algo que fue, de algo desvanecido para siempre, cierro Aubín. Del relato se deduce que Felipe asistió a una escuela común entremezclado con criollos y que la terminó se infiere también que la sociedad y el Estado argentino dan la misma oportunidad a todos, indígenas y no indígenas. Fue a una escuela primaria, la terminó y juntos, en igualdad de condiciones, esos adolescentes, amigos suyos, criollos y él están definiendo junto con el maestro y qué van a hacer después, qué van a estudiar después, no simplemente qué van a hacer después. Entonces, también, en esa mala costumbre que tenemos quienes investigamos y no solo, y quienes somos historiadores, historiadoras, y no solo, seguimos leyendo entre líneas y podemos deducir, claro, así nos lo dice Auvín, innecesario capaz de explicarlo, pero por las dudas, lo claro. Su familia, podemos ver, Inferir decía, que fue víctima del genocidio y que él fue criado en algún lugar de la Pampa Húmeda, en algún momento simplemente dice, no tiene familia, oh, nació de un repollo, disculpen la academia. Entonces, en un lugar de la Pampa Húmeda fue criado en alguno de los pueblos de la ya entonces provincia de Buenos Aires, territorio tomado a los indígenas, y será enviado a casa de otra familia en la ciudad para seguir estudios secundarios. ¿Cuál? Él ahí su destino. He ahí, perdón, su destino. La escuela normal para graduarse de maestro e ir donde estaban, cito, como si fuera la voz ahora de Felipe, aquellos antecesores suyos a quienes, dice Felipe, según José Auvín, arrancará de la indolencia y del marasmo. Interesante pieza en sí mismo todo el libro de Auvín que condensa un complejo de sentidos sobre la escuela sobre el poder de la educación escolar para redimir, sobre el proyecto político de ciudadanización vía la negación de la identidad, y sobre, curioso también esto, la selección de una etnia, pehuenche, que según documentos consultados será concebida por militares como Julio Argentino Roca como, lo cito a Julio Argentino Roca, los mejor preparados para recibir los beneficios de la civilización y que tratados con energía y bondad al mismo tiempo podrían hacerse poderosos auxiliares nuestros para la conquista y reducción definitiva del salvaje principiando por el terrible y belicoso Pampa cierro cita de Julio Roca La elección de Aubin me pregunto ¿fue azarosa o expresaba su conocimiento y la pervivencia de miradas estratégicas sobre lo que entendían como indios amigos e indios irredimibles? No lo sabremos, solo nos reafirma lo que vengo diciendo, entender los textos como piezas de un orden mayor que los explica, así como estos colaboran sí o sí en la conformación de tal orden y también lo explican. ¿Seguimos? Con el Power. Desde otro lugar, esto también es otro de los de los libros de Aubin Sentimiento y bueno, la historia de cómo nacieron los pueblos al calor de la lucha de fronteras. Pero, sigamos a la que sigue. Eso, Arturo Capdevila y Julián García Belloso de otro lugar refieren ahora el genocidio desembosado y el robo de los cuerpos. El examen de esta lectura nos condujo a otra fuente, nos condujo a Estanislao Ceballos porque nos llamó la atención el contenido y dijimos ¿pero esto habrá ocurrido en verdad? Digo, así, a ver, este diálogo que acá se reproduce en la lectura habrá ocurrido en verdad? Y fuimos hasta Estanislao Ceballos, autor de, entre otros, Viaje al País de los Araucanos. La lectura reproduce casi fielmente la narración de Ceballos que no es mencionado. Ceballos quien efectivamente saqueó tumbas indígenas y recolectaba cráneos como trofeos. En esta lectura las tumbas de la barbarie el diálogo es entre quien luego me entero que es Ceballos y un militar Ceballos robando los cráneos y el militar diciéndole pues ya ya ha sufrido bastante y qué tal si le deja los cuerpos tranquilos y él diciendo que este Ceballos digo diciendo que estos restos son para el estudio de la ciencia y que nada debe quedar de la barbarie ni siquiera el polvo de sus huesos. Eso está así en la lectura está así en el texto del mismo Estanislado Ceballos quien efectivamente lo sabe el eco saqueó tumbas indígenas y recolectaba cráneos como trofeos. El silencio sobre el verdadero autor de lo narrado agudiza la adscripción de los autores a la posición de Ceballos para quien según otro historiador Nakash el mejor indio es el indio muerto al decir de este historiador. El que sigue en esto de develar la historia a partir de tales lecturas nos encontramos con Héctor Pedro Blomberg es a la derecha en el libro El Surco en una lectura larga lectura La Negra Carmen y es un relato una crónica de un episodio en la frontera en los fortines ¿no? Entonces ahí llegamos hasta los afro y las afro que también fueron reclutados en la línea de fortines y llegamos hasta las fortineras mujeres criollas mujeres afro llegamos hasta Eduardo Gutiérrez militar de la frontera sur y luego autor de crónicas reeditadas por Eudeva Eduardo Gutiérrez era fuente de Héctor Blomberg acá sí Héctor Pedro Blomberg lo menciona Eduardo Gutiérrez así que nos dio menos trabajo el llegar a la fuente de la fuente y hay ahí el relato que según la crónica Eduardo Gutiérrez es verdadera de una mujer negra cuyo hijo había sido muerto en los enfrentamientos entre indígenas y los que estaban dentro de los fortines en uno de los tantos enfrentamientos y tiene que irse a X a X lugar quien estaba a cargo del fortín y la dejan a la negra Carmen a esta a esta madre con el que ha sufrido la muerte de su hijo la negra la dejan a cargo del fortín y y atacan los los indígenas y con bueno con subterfugios en fin logran según la crónica de Eduardo Gutiérrez apresar a los indígenas y y mantenerlos hasta que llegan de nuevo los soldados habían quedado solo mujeres viejos y algunos niños según esa crónica del fortín sobre lo cual es bastante lo que se puede el hilo que se puede sacar de esta historia y a la derecha perdón a la izquierda a la izquierda también del surco tenemos la conquista de México este es uno de los de los varios lugares temas imágenes que tanto tanto ayudó a a interpretar Leco porque ahí dice la conquista de México y se supone que del lado derecho está Hernán Cortés y del lado izquierdo están los mexicas y ahí nomás saltó que Leco me dijo pero que esto no tiene nada que ver con un mexica esto es un indio de las fronteras del norte de América y me hizo una detalladísima descripción de la vestimenta del origen del ícono de plumas que por supuesto reproduje y lo cité en el libro como debe ser no hay aquí imágenes de otra de otra imagen perdón reproducción de otra imagen que también me hizo me hizo ver Leco que es un típico una típica escena de un indígena montado a caballo torso desnudo y una y una y una sola pluma y me dijo este no es un indígena de estos territorios también es del norte esa pluma este es de águila corregime Leco y no no de cóndor el águila es de más arriba no es de acá bien entonces esto que por un lado me parecía importante mostrar para explicar algunas de las formas de 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 interpretación a las que al que pude arribar con la mirada de un compañero indígena de alguien que sabe de lo suyo por supuesto pero también me sirve para mostrar que visto un indio vistos todos es decir Héctor Pedro Blomber también le pasa a otros y otras toman una imagen de indígena no importa de dónde es más no importa siquiera de qué época y con ello construyen una imagen estereotipada de el indígena americano ¿verdad? y eso hace que ha colaborado y sigue colaborando en lo dicho visto un indio vistos todos como entre otros nos 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 ilustra nos nos ayuda a pensar Mariana Giordano que es una de las que usa esta esta frase para estudiar desde la antropología visual las imágenes sobre los indígenas no sé si pudiéramos pasar a la a la que sigue y me dices Florencia o algunos de los compañeros o compañeras la hora en la que estamos porque yo esto no lo registré perdón a todos son las 19.04 cuando podamos ir cerrando ir cerrando perfecto perfecto bien gracias vamos en esto de la disrupción y de la polifonía acá hay otra mujer rosa fernández simonín rosa fernández simonín en una lectura de 1935 de un libro el niño argentino tendrá una ruinas que refiere a las ruinas jesuíticas y allí rosa fernández simonín nos dice que pregunta se pregunta si quienes ingresen a esas ruinas no escucharán el llanto no escucharán la lenta la lenta plegaria de los guaraníes que están llorando por sus ancestrocidos y pronostica deja la esperanza de que quizás no ella no dice quizás ella dice seguramente vendrán más adelante los jóvenes descendientes a cantar y a recuperar en su dulce lengua las canciones de sus ancestros la verdad es que pensaba que rosa fernández simonín tuvo un buen augurio porque es lo que hace un largo tiempo viene ocurriendo por ejemplo Adriana por ejemplo Osvaldo Cipolloni que sé que anda por ahí es lo que nos había dicho un rato antes por whatsapp digo es lo que viene ocurriendo entre otros en la educación bilingüe intercultural por caso y tenemos otra mujer Burget no me acuerdo en este momento el nombre de Burget Aguamanza 1928 en otro libro El Lloradero en el que alude largamente al sufrimiento de los indígenas del noroeste a los descendientes y dice que las oquedades de la piedra son denominadas por ellos lloraderos porque de ahí surten salen permanentemente fluyen permanentemente las lágrimas de sus ancestros el sufrimiento de los siglos anteriores y sigue sigue drenando dice Lola Lola Burget sigue drenando las lágrimas de ese sufrimiento Rosa Fernández Simonin Lola Burget la misma Elina González Sacha hemos rastreado y han tenido posiciones en su época bien vinculadas con los movimientos feministas y en particular Rosa Fernández Simonin y Lola Burget me parece que esto son esta es otra de las puntas que está bueno seguir pensando respecto de la asociación entre los las etapas previas del feminismo antes de la de la presente ¿no? este los sufrimientos de las mujeres de esas épocas y las luchas de las mujeres de esas épocas y qué relación tendrán entre respecto de la empatía entre ese sufrimiento y la empatía perdón entre ese sufrimiento y la empatía con el sufrimiento indígena vaya uno a saber pero este tipo de lecturas con este tipo de contenidos nosotros lo encontramos exclusivamente entre mujeres así que para ir cerrando voces diversas ambiguas o claras contradictorias contrapuestas o armónicas es lo que hemos encontrado que parecen desmentir la sentencia de que ya no quedan indios en Argentina tendencias paternalistas de tímido indigenismo o de hacendrado racismo indiferentes o atraídas por el exotismo otras voces que consideran al otro digno de admiración que son respetuosas y sensibles a la condición humana sufriente también aunque sean las menos quienes sostienen esas tendencias son sobre todo miembros del colectivo docente construyen lo que saben y piensan del otro desde el lenguaje de sí mismo a partir de los elementos de los que disponen y a los que hemos muy rápidamente hecho referencia si vamos hacia casi que es la última y si no vamos a la última por favor no seguí nomás seguí seguí ahí solo dejar comencé con Juan Chico cierro con Juan Chico como una de las personas que crea creaba y crea aunque no esté está Juan que construyó y construye resistencia que construyó y construye otros relatos como Napalpi Latarayak Latarayak Intarok nuestro silencio que quiere decir perdón la voz de la sangre este Napalpi la voz de la sangre y decía Juan nuestro silencio nuestro silencio no ocurre porque nos neguemos a contar lo sucedido desde la llegada de los blancos sino porque aplacaron nuestra voz para que nos escuchara pero hoy el blanco tiene mucho que aprender él dice que nosotros no sabemos pero lo que pasa es que nunca quiso escucharnos queremos poner en alto tomamos la palabra rompemos el silencio queremos poner en alto nuestra dignidad y el orgullo de ser indígenas queremos recuperar nuestra historia para fortalecer nuestra identidad como pueblo Hom Mokoi Uichi Uichi y Ximpi este texto fue editado por primera vez en 2008 recoge los testimonios sobre la masacre de Napalpi en Chaco de 1924 y fue reeditado con otro título y unas ampliaciones hace muy pocos años otra vez acá en el Chaco cerramos acá gracias muchísimas gracias Teresa Artieda hablando de lo que casi nadie habla y también estamos en compañía de Audencio Zamora es un hombre criollo leco es su nombre huichí él es originario del pueblo huichí nació en la provincia de Salta y habita el Chaco desde hace más de 20 años escribió libros poesías y artículos relacionados con la cultura y la situación de los pueblos indígenas leco Zamora es músico gestor cultural y docente convivió y visitó comunidades de los pueblos indígenas de muchísimos países de América les presentamos Aleco Zamora muchísimas gracias Teresa muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron posible que uno esté olvidando este fueguito de la palabra el fuego que nos va a calentar y tener como la misma onda vamos a decir yo creo que la evolución del humano se da nos demos cuenta o no nos demos cuenta pero cuando nos damos cuenta nos vamos a dar cuenta de que uno de los principales factores para llegar a la unidad en diversidad es la verdad en la medida que nosotros practiquemos todo el tiempo la verdad nos vamos a acercar sobre todo en estos neonaciones que todavía supervivamos supervivimos diferentes culturas yo quiero en primer lugar decirle que quiero leer lo que escribí porque si no me voy a muchos lados yo agradezco mucho la invitación de verdad por participar en la presentación de un libro un libro nosotros decimos famet web el lugar de las palabras y agradecer otra vez a Teresa por mencionarme ¿no? en el comienzo del libro que fue todo un aprendizaje durante en esos momentos de conversación intercambio de opiniones y análisis de conceptos y otras cosas sobre todo de cómo otros como otros los otros de una cultura en formación esta manera de a poco de esta manera de a poco iba conociéndola entre comillas ¿no? o percibiendo su espíritu y la capacidad de su alteridad y empatía esa cualidad valiosa junto a su gran capacidad como científica social e investigadora me atrajo para visionar y confiar en que se haría una labor importante para disipar las oscuras ignorancias y falsos mitos que se crearon con relación o sobre los pueblos indígenas cuando recibí su invitación para digitalizar documentos o libros textos y conceptos que se transmitían desde el año 1885 al 1945 en las escuelas fue muy importante para mí por varias razones fue como encontrarme cara a cara con la historia y parte de la génesis origen y causa de muchos males que se causó a los pueblos indígenas como el racismo intolerancia y falsedades y etc imaginen yo ya tenía y tengo cierta contrariedad con algunos académicos porque sus textos o discursos faltos de perspicacia y más bien con suspicacia que fija agrava o aumenta los prejuicios en contra de los pueblos indígenas cruzar camino con Teresa pues también comprender o entender a los investigadores académicos y sobre esto hay mucho para hablar pero lo importante fue que nunca me sentí un bicho del laboratorio que se investigaba o experimentaba sino más bien se sentí un trato de igual sin prejuicios o complejo de superioridad o inferioridad y mucho respeto y libertad de disentir había mucha escucha este libro tiene muchos datos e informaciones para pensar y reflexionar de cómo seguir construyendo patria construyendo una sociedad que viva en una interculturalidad con respeto de a igual nos invita especialmente a los que tienen el rango de educadores docentes porque se trata de formar o de formar las mentes y espíritus de futuros ciudadanos el mañana de ahora no está claro y el tiempo nos exige una evolución espiritual como seres humanos libres de toda clase de prejuicios por eso es necesario recurrir a la verdad esta construcción del estado con las masacres y que continúan de otra forma más sofisticada todavía no nos entregan territorio no podemos reiniciar nuestra forma de ver al mundo que creo que podría aportar mucho mientras hablaba Teresa tiraba muchas puntas muchas puntas para seguir como aclarándonos ¿no? y yo para finalizar quisiera leer una última frase ¿no? que sería la última frase del libro que dice finalmente es nuestro deseo imaginar un diálogo amplio que convoque a estos docentes indígenas y aquellos docentes no indígenas como una suerte de acercamiento entre representantes de dos fases de la historia del magisterio primario de Argentina que en ese encuentro tratemos de resolver esta pregunta de un docente ¿cómo serían los textos a elaborar en el futuro? dado que el país se ha declarado como un país de muchas culturas y de muchas lenguas entonces ¿cómo sería el texto futuro para que tengan en cuenta la diversidad? fue el maestro Orlando Sánchez y hay mucho todavía que hablar pero de verdad agradecido por permitirme acercarme a este fogón muchas gracias vamos a escuchar un poquito de de mujer estrella si te parece el eco de que se trata mira en nuestra cosmogonía nuestra biblia tenemos muchas enseñanzas muchas cosas para aprender y para compartir el simbolismo que encierra dentro de esos relatos uno un capítulo digamos que habla de que la mujer huichí fueron creados en el cielo con el pasar del tiempo dice que hubo un hombre que era si bien extravagante muy diferente a lo demás es diferente el oveja negra si se quiere decir pero por la noche miraba al cielo y hablaba con la estrella quería una estrella que venga que venga y un día vino esa mujer estrella cambió transformó a este hombre a ser diferente pero más como decir más lindo más bello todo esto simbolismo quiere decir el efecto que puede causar el amor por una parte y también marca una etapa dentro de la evolución y desarrollo de nuestra nación de nuestra civilización entonces para nosotros la mujer simboliza de alguna manera como luz porque vienen de arriba y también las cualidades superiores del humano ¿no? porque tenemos esas dos alas vamos a decir una superior y una baja y por eso que se presentan los hombres primeros hombres como animales y cuando se junta con la mujer estrella es que hay una nueva criatura una nueva gente y yo creo que es eso el tiempo que estamos pasando necesitamos esa luz esa luz construida o dada con toda la la ciencia el conocimiento y la sabiduría de los pueblos que todavía convivimos aquí y la soberbia del paradigma occidental tiene que parar tiene que dar lugar porque nos están poniendo en peligro a todos entonces pensando en esa cosa escribí la mujer estrella creo que lo van a poner ¿no? adelante quiero agradecer a los compañeros músicos ellos son del mundo que son mis hermanos son que se yo a veces me cuesta decir criollo y que se yo porque al final de la cosa todos somos humanos ¿no? la única diferencia es a veces la piel a veces la lengua pero lo peor es los prejuicios y bueno agradecer a ellos por su música por su hermandad y por su apoyo para realizar o hacerlo como más bonito para los otros que puedan escuchar con las melodías con las melodías con las melodías que se yo Nosotros en la tierra, nosotros solos y tristes, hasta que llegaron ustedes, la brillantez de ustedes iluminó nuestro mundo. Nuestros ojos pudieron ver el esplendor de la creación, ustedes encendieron el candil de nuestras vidas, vuestros cabellos de fuego en llamaradas, purificaron nuestros corazones. De ustedes nos nutrimos de amor y felicidad, ustedes como creadoras nos dan continuidad, vuestra fertilidad alimenta nuestro futuro, nuestras raíces están sostenidas por ustedes. Cuando estoy en la oscuridad, en mi sueño, ustedes me guían hacia el centro del universo, al despertar, siento tu aliento y vivo, estoy siempre contigo. Mujer Estrella, tu cielo está cerca cuando estás conmigo, pero no puedo permanecer, porque soy quimera. Tus lágrimas de amor me suavizan, pero soy un sueño y sucumbo. Tu aliento me vivifica y crezco, pero soy viento, y me arrastra el torbelino de mis yo, que me atrapan por estar lejos de ti. Tus canciones, Señor, porque me rescatan. Mis visiones son nada sin los colores, que pintan tus ojos de sol al amanecer. Que alimenta mi alma transformando mi vida. Quiero ser tuyo. Quiero ser comprensión. Quiero ser tu compañero en tus viajes astrales. Quiero fundirme en ti, para ser tu compañía. Acéptame como soy, y transformame con tu luz, Mujer Estrella. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Leco, de esta canción que tan linda presentaste e introdujiste. La verdad que, nada, estamos hace casi una hora y media, una hora y veinte, escuchándolos en este fogón, como bien dijo Leco, la verdad que muy contentos, con ganas de seguir escuchándolos, de seguir conversando y aprendiendo, ¿no? Digo, con mucha humildad, y creo que, vuelvo a lo que mencionaba al principio, muy contentos y muy necesario, esta presentación del libro en este momento, repensar y revisitar esta temática. Y, de mi parte, por ahí, cerrar con una frase del libro, de la propia Teresa, así que voy a hacer ahí una síntesis, Tere, si me permitís, de una parte tuya que me parecía lindo para, como síntesis de cierre. Decís, voces diversas, ambigüas o claras, contradictorias, contrapuestas o armónicas, que parecen desmentir la sentencia de que ya no quedan indios en Argentina. Tendencias paternalistas, de tímido indigenismo, de hacendrado racismo, indiferentes o atraídas por el exotismo, la mayoría, y otras voces que consideran al otro digno de admiración, que son respetuosas y sensibles a la condición humana sufriente, las menos. Quienes sostienen esas tendencias son, sobre todo, miembros del colectivo docente y bibliotecario, permítanme agregar. Construyen lo que saben y piensan del otro desde el lenguaje de lo mismo, a partir de los elementos de los que disponen, a los que nos hemos referido en esta obra o en este conversatorio. Así que, muchísimas, muchísimas gracias. De mi parte, no sé, Ani, si querés agregar algo o ya cerramos. Decía que cuando empezamos se me ocurrió la idea de alojar y la ratifico y le robo al eco la idea de convidar. Creo que lo que nos ha pasado es exactamente eso. Nos hemos sentido alojados, cuidados y convidados y entonces, dos cosas. Por un lado, desde lo más profundo, el agradecimiento, bueno, sin dudas, a Tere por introducirnos en estos temas con recién Glenda pasaba un mensaje y decía Tere desde la entraña, desde la entraña y desde la sabiduría, desde la entraña. Agradecerle al eco, agradecerte, Fernando, la confianza y esto de alojarnos, agradecerle a Adriana la compañía y también su forma de alojarnos y bueno, saber que seguimos, que el 27 de julio nos estaremos reencontrando y estaremos dialogando con Pablo Pinó y con Nicolás Arata presentando un libro que se llama Latinoamérica, la educación y su historia, o sea, seguimos en estos temas, nuevos enfoques para su debate y enseñanza que va de la mano de la reedición de fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en Latinoamérica, en América Latina, perdón. Así que, esto sigue, nos seguimos alojando, nos seguimos convidando, seguimos disfrutando. Gracias a todos y bueno, nos veremos pronto. Nos debemos el abrazo presencial. muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todas, todos ustedes, gracias Leco. Si me permiten un agregadito respecto de esto de desde las entrañas, porque no es la primera vez que las compañeras y los, pero las, sobre todo de la SAE, lo señalan, ¿no? cuando intervengo. Y lo que quiero decir al respecto es que sí, yo reconozco que mis vísceras están ahí. Sí, absolutamente. Pero, es que cada vez más estoy convencida de que quienes hacemos investigación en el sistema público, al menos, pero no solo, pero bueno, es en el sistema público, hacemos investigación quienes trabajamos en las bibliotecas, Fernando, quienes trabajamos en la gestión del sistema, Adriana. Este, nada, yo convencida de que es, de que vale la pena si es para colaborar en desvelar, en desvelar las relaciones de poder, en desvelar las injusticias, el compromiso para mí, está ahí. El para qué investigar, el qué investigar, el cómo investigar en términos de, en relación con los pueblos indígenas, ya está bueno de hablar sobre ellos, en todo caso es hablar con ellos, y en todo caso y mucho es correrse de escena para que quienes hablen sean sobre ellos, sean ellos. eso es lo que está explicando lo que las compañeras vienen diciendo, che, vos hablás desde las entrañas, sí, eso es lo que quiere decir para mí. Eso no. Excelente, Teresa, cerramos con esto, nos quedamos así, agradecemos, Leco nuevamente, a Adriana, a Ani, otra vez a Teresa y a Flor, y a Luz y a Juan Manuel. Muchas gracias y hasta el próximo 27 de julio. Gracias.